Las costumbres religiosas por estos días de cuarentena han cambiado mucho. El padre César Augusto Calderón está dedicado por estos días a dar la Santa Misa por Internet. Señor, ten piedad. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el padre César Augusto Calderón Caicedo. Soy sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870. En estos días de la cuarentena he aprovechado para quedarme en casa. Yo soy sacerdote aquí en Jamundí ya hace más de 10 años. Vivo con mi familia, mi esposa, mis hijos porque precisamente soy de una comunidad religiosa donde es libre el celibato. Como no pertenecemos a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, podemos optar por vivir también en familia y seguir con nuestra vocación sacerdotal. Así como lo hay también en la Iglesia Anglicana, en la Ortodoxa y en algunos casos también en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En algunos países donde la Iglesia tiene pocos sacerdotes, pocas vocaciones sacerdotales. La Semana Santa también la estoy viviendo a través de las redes sociales. Estoy transmitiendo la Sagrada Eucaristía en las mañanas y también en los tiempos litúrgicos de esta Semana Santa, como es el Trido Pascual, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo Santo o el Domingo de Resurrección. Y las personas están acogiendo también esta nueva modalidad que muchos religiosos o que la gran mayoría de las iglesias está realizando para evangelizar. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente. Yo los quiero invitar entonces a que vivan esta Semana Santa, a que vivan también este espacio de recogimiento con el Señor. A través de las redes sociales también ahí van a encontrar diferentes modalidades o diferentes métodos que tienen no solamente los sacerdotes, sino también los pastores de las iglesias cristianas para poder vivir estos tiempos en los que nos estamos encontrando frente a frente con esta pandemia que ha cobrado muchas vidas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompaña.